Hola, me llamo Fortu, ella es Sabina, venimos del Instituto de Astarregia, el grado medio de panadería, pastelería y confitería. Estamos haciendo pan sin gluten para celíacos, también estamos haciendo dulces para alérgicos tanto al huevo como a leche y dulces sin gluten también. Lo que estamos explicando un poco es cómo creamos ese pan, que en vez de usar harinas con gluten, usamos harinas sin gluten como la harina de maíz, harina de garbanzo, harina de arroz. Y para crear esa consistencia, que nos aguante el CO2 de la levadura, usamos psyllium, que es esto, o goma guar, goma xantana, que son gomas naturales. Lo que estamos haciendo un poco es estar experimentando y probando para que nos salgan panes que estén buenos, dulces que estén buenos y también puedan probarlos gente con este tipo de alergias e intolerancia.